De todos lados de la República Argentina, como me llama. ¿Le gustó eso? ¿Ser reconocido por eso? ¿En otras provincias también? Es el mejor premio que he recibido en mi vida. No esperaba jamás una cosa de eso. Porque no lo había hecho con el ego de ser el mejor o de hacer alguien que nadie puede hacerlo a la edad. Sino simplemente para dejar un mensaje y para mi autoestima, para ver en realidad como estaba. Y sigo bien. Y le digo más. Y el asunto mío es muy particular. Los médicos están sorprendidos. Porque yo siempre iba a atender a mi esposa. Están sorprendidos porque tanto la parte mental como corporal están pareja. Dice que es muy raro que se den. Lógicamente, hacer un trabajo de este tipo no es broma. Muy, pero muy delicado. Aparte de saber hay que tener una paciencia increíble, hay que tener cordura, hay que tener voluntad. No es solamente saber. Y bueno, es como que yo conseguí mi sueño. Es lo que di por terminar. A lo mejor sale algo, pero no creo. ¿Nos quiere llevar para mostrarnos un poco también de qué se trata? Y ver la torre en imagen. ¿Le parece que vayamos para allá? Sí, 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 sí. Bien, ya nos encontramos acá en el patio de su casa. Y cuénteme también lo que es la torre. Bueno, para ver que falta muy poquito ya para que se pueda ver completamente terminada, ¿no? Sí, es muy poquito lo que falta. Debo decirle una cosa que nunca esperaba haber recogido tanto cariño, tantas felicitaciones de la gente. El hombre argentino no es malo, como dice, sino es fiel para los principios y para cuando hay algo que en realidad pude conseguir que se trata de dejar el mensaje para la gente grande. Bueno, acá está la prueba. Porque esta torre no es mía. Va a ser de mis hijos, de mi hijo y de mi hija. Pero acá es un poquito de todo. Acá son todos. Es decir, el centro inquilino ya tiene su torrecita. ¿Qué es del Tito? Es del Tito. Porque el Tito dice que no es el mejor, pero sí es diferente. En todos los órdenes. Si la gente quiere venir para sacarse una foto, para visitarla, los recibe con todo gusto usted. Sí, están todos invitados, todos. Cualquier cosita para charlar. Bien, Tito, muchas gracias. No, al contrario.